Otro gran saludo en este año 2021, que está casi por terminar mis queridísimos amiguitos como la pasaron, espero que muy bien claro está. Claro está que el día de hoy ha sido un día grandioso para la humanidad, un día de gloria y victorias para todos. Gracias señor por todo y por permitirme vivir durante este día tan maravilloso en el que nos despedimos de... Espera un momento me quieres decir que van a despedirme como es eso yo no tengo pensado dejar youtube todavía, tengo joyitas que presentar a mi gran público, una despedida así es muy triste y más cuando tengo mucho que proponer todavía, me queda por jugar el minecraft, chocar a las abuelitas con el coche en gt y alegrarle la vida a las personas con mis sorprendentes tutoriales. Definitivamente se tiene que hacer, no te preocupes pronto pasará solo, déjame sacar la basura jeje ya pronto, diremos adiós no sin antes agradecer a nuestro gran público, que ha sido de gran ayuda para mantener a este canal, si bien la frecuencia no ha sido la más aceptable, no lo olvidaremos igual que la venta de cerebros a una tienda de dudosa procedencia, me dice la señora que si lo llevo fresco, me dará mil verdes y podridos y en así que nos olvidamos de los mil jaja. Ah, no te resistas que me compro un par de cosillas, vamos ven aquí de todos modos que más te das y no lo usas. Algún día te patearé el cu hijo de, uff tranquilito es vencito solo fue un pequeño susto todo bien, amiguitos no le hagan caso feliz año nuevo o viejo depende de su punto de vista. Este año se termina pero comienza otro todavía mejor lleno de felicidad, amor y paz a menos que tengan un editor cara de nalga que te funa cada uno de tus vídeos solo por hacer obras maestras de la creación. No se olviden de pasar por mi canal de vez en cuando subiré alguna que otra joyita, si veo el suficiente apoyo, gracias por su visita y que pasen un hermoso día en familia hasta una próxima vez amiguitos.